34 comunidades que comprenden nuestro municipio, a todas ellas les dimos este honor. Autoridades del municipio de San Sebastián, Clacotepec, que encabeza el alcalde Cirilo Trujillo Lezama, realizaron la entrega de la obra, construcción y equipamiento de la Casa de Salud en la comunidad de Obatero. Con ello, se busca tener un espacio más digno para recibir atención médica y al mismo tiempo no tener que acudir a comunidades aledañas. El alcalde sostuvo que en su gobierno dieron prioridad a este tipo de obras en beneficio de la ciudadanía. Porque lo que estamos haciendo no estamos mintiendo a nadie, ustedes lo están viendo, son hechos reales. Son trabajos que nos hemos comprometido en un inicio y que a la fecha lo estamos entregando. Por eso, para nosotros es un gran orgullo entregarles esta obra, que significa, a final de cuentas, una diferencia más para nuestro municipio y un cambio igual para esta comunidad. Cirilo Trujillo enfatizó que en lo que resta de su gobierno, las familias y los sectores vulnerables de San Sebastián, Clacotepec, serán atendidos en materia de salud y otros rubros. Porque desde el inicio de su gobierno, el compromiso fue servir de corazón con un sentido más humano. En tanto, los habitantes agradecieron por este tipo de obras que permiten garantizar su estado de salud, así como el de sus familias. Un gusto y estamos agradecidos pues, estamos en su casita ahorita. Gracias, señor presidente. Y es un gran servicio para la comunidad de Bacero. Antes de que nosotros, que no teníamos la casa de salud, ni llegaba ningún médico. Señor presidente, a mí me da mucho gusto que nos vino usted aquí a platicar, desde el principio que le dimos la fuerza que usted llegara de presidente. Habló también de carretera. Pues esta carretera, si no es usted, no había otra persona que le echara en este grava. Porque ya empezábamos a caminar hasta Libres, a encontrar el carro por los tiempos de calor. Ya esos trabajos que usted ha entregado. Vamos a unirnos, que no estemos separados. Solamente así podemos hacer otras obras. Entonces es un orgullo, es un entusiasmo, señor presidente, que está en nuestra comunidad. Y al ver inaugurar nuestra casa de salud, pues la verdad yo me siento contento. Informativo 50. A ver, ¿cómo quedó nuestra casa de salud? ¡A la vida! 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 ¡Existen! ¡Bravo, bravo, bravo!